Buenos días, bienvenidos a la sesión número 8 de la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas Colegiada con promoción económica al desarrollo, con promoción al desarrollo económico turismo, mercados y comercios Hoy siendo el día 15 de abril, damos por iniciadas los trabajos de esta sesión siendo las 10.55 Le pido por favor a mi compañera, la regidora Karina, tomar lista de asistencia Muy buenos días, con su permiso, Beatriz Plasencia Ramírez, Irma Yolanda García Gómez, Karina González Pérez, presente María Dolores Aceves González, presente Rebeca Berenice Franco González, presente Rosa Adriana Reynoso Valera, presente Juliana Arleth María Alvarado Alvarado, presente Jorge Cortés Galindo, presente Luis Enrique Mariscal Castillas, presente Gerardo Pérez Martínez, presente Susana Jaime Mercado, presente Mireya Franco Barba, presente Juan Enrique Carrillo González, presente Le informo que estamos presentes 13 de 13 ediles, es cuanto Gracias, existiendo colo, se toman los acuerdos Válidos de esta comisión Por lo siguiente, le pido de favor, lea el siguiente punto Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de coro Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación Punto número 3, mediante el oficio 1.4-11-2024 Suscrito por el ciudadano presidente municipal interino Arturo Pérez Martínez Donde pone en consideración a esta comisión la propuesta para que se tome en cuenta la entrega de reconocimiento post-morte al mérito ciudadano precia 30 de abril 2024 A la señorita Ana María Casillas Cruz, lo anterior por su trayectoria que trascende en la ciudad Punto número 4, mediante el oficio 1.4-12-2024 Suscrito por el ciudadano presidente municipal interino Arturo Pérez Martínez Donde pone en consideración de esta comisión la propuesta para que se tome en cuenta reconocer como hijo ausente al ciudadano Julio Alejandro Ríos Gutiérrez Lo anterior por su trayectoria como tepatitense distinguida Punto número 5, puntos varios Punto número 6, clausura, es cuanto Muchas gracias Si están de acuerdo en el orden del día, a favor de levantar su mano para hacer la aprobación Gracias Siguiente punto Con su permiso, punto número 3 Mediante el oficio 1.4-11-2024 Suscrito por el ciudadano presidente municipal interino Arturo Pérez Martínez Donde pone en consideración de esta comisión la propuesta para que se tome en cuenta la entrega de reconocimiento post-morte Al mérito ciudadano prese a 30 de abril 2024 A la señorita Ana María Casillas Cruz Lo anterior por su trayectoria trascendente en la ciudad Es cuanto Muchas gracias Muy buenos días Para ser presidenta de la comisión de iniciar Comisión económica El turismo, mercados y comercio Me toca presentar este punto Que es la presencia al mérito de la ciudad Como ya lo mencioné en nuestro comentario, la recedora de la plena El presidente nos está solicitando como comisión colegiada Para tomar en consideración el que reciba esta presencia también Post-morte a la señorita Ana María Casillas Cruz Para lo cual, si tienen a bien, me permito volver a leer Ya le hemos dado una autorización de nación anterior La reseña de su vida Para tomar nuevamente en consideración Y que además de Permitir Que en este municipio se coloque su gusto También Darles el reconocimiento que bien merecido lo tiene Y Otorgarle esta presencia a 30 de abril Darle lectura pues a la reseña de su vida Ana María Casillas Cruz Nació en Tepatitlán de Mueblos, Jalisco El día 16 de agosto del año 1896 Y deja este plano terrenal el 4 de marzo de 1986 Hija de don José Ana Casillas Gutiérrez Y María Cruz Moreno Siendo la quinta de siete hijos procreados por este matrimonio Siendo pequeña y debido a la muerte temprana de su padre Con amor y dedicación decidió Hacerse cargo de algunos de los ciudadanos de su madre Perdón Hacerse los Perdón Hacerse los Cargo de algunos de los cuidados de su madre En ella nació y se desarrolló una vocación religiosa y de caridad Lo cual hizo que se entregara en cuerpo y alma a las obras de caridad Así fue como Así fue como con el paso del tiempo logró concretar sus aspiraciones Fundando el Asilo de Ancianos y Casa Hogar para Niños Donde permaneció muchos años atendiendo a los adultos mayores A los desamparados y a niños y niñas Donde recibían hogar, formación, educación e institución conocida como El Asilo de la señorita Ana María Casillas Ubicado en un primer tiempo por la calle Morelos Fue una mujer ejemplar, generosa Con una misión de servicio hacia los demás Llevando esta vocación hasta el punto de vender sus propiedades para comprar el predio E iniciar la construcción de lo que hoy es el Instituto y Casa Hogar Ana María Casillas Cruz Beneficiando con esto de forma desinteresada a la sociedad tapatitlense La frase, no desamparar a nadie que solicite ayuda Fue algo que ella tomó como regla de vida y dio siempre ejemplo de ello La señorita Ana María Casillas vivió sus últimos años por la calle Pedro Moreno 430 Mismo domicilio donde se encuentra actualmente el Instituto Su obra fue tan importante que las misioneras Somascas Hijas de San Jerónimo Emiliano, patrono de la niñez y la juventud huérfana y desamparada Vinieron desde Italia para hacerse cargo de continuar con la obra de la señorita Ana María Casillas Dicha congregación ha seguido trabajando con la misma generosidad y amor que lo hizo la fundadora En la actualidad el Instituto brinda servicios educativos a cerca de 2.000 estudiantes Desde primaria hasta preparatoria y en la Casa Hogar son atendidos más de 60 infantes A pesar de su enfermedad y avanzada edad, Anita, como todos la conocemos Se mantuvo al pendiente del desarrollo del Instituto con el mismo entusiasmo que empezó a trabajar Sus últimos momentos los vivió en Guadalajara Acompañada de sus familiares Sus restos fueron velados en el convento de las religiosas Hijas del Corazón de María Congregación a la cual pertenecía Su última morada en el cementerio municipal de Tepatitlán El día 4 de abril de 2024, como reconocimiento a su amplia labor social en beneficio de las y los tepatitlenses El gobierno municipal aprobó colocar un busto en su honor en la Plaza de Armas de Tepatitlán Destacando como el primer reconocimiento de este tipo otorgado a una mujer tepatitlense La vida de Ana María Casillas, Anita, fue un gran ejemplo de entrega, caridad cristiana En auxilio de personas desamparadas en Tepatitlán Es por todo lo anterior que se les pide, la consideren en esta comisión Para recibir el reconocimiento post-mortem al mérito ciudadano prese a 30 de abril de 2024 Tratando con esto de retribuir en algo a lo mucho que la señorita Ana María Casillas Cruz dio a nuestra sociedad Es cuanto, si alguien tiene algún comentario, es el momento Gracias Si no hay ningún comentario, vamos a hacer la votación Si están de acuerdo, favor de levantar la mano Se integra el regidor Gerardo con su voto a favor, muchas gracias Y se aprueba por unanimidad, gracias Siguiente punto, por favor Con su permiso, punto número 4 Mediante el oficio 1.4-12-2024 Suscrito por el ciudadano presidente municipal interino Arturo Pérez Martínez Donde pone en consideración de esta comisión La propuesta para que se tome en cuenta reconocer como hijo ausente Al ciudadano Julio Alejandro Ríos Gutiérrez Lo anterior por su trayectoria como tepatitlense distinguido Es cuanto Muchas gracias Bueno, de la misma forma que la señorita Ana María Casillas Este, también el presidente hace la petición De proponer a Julio, al señor Julio Alejandro Ríos Gutiérrez La biografía, se las mandaron por WhatsApp Para que le dieran una leída hace rato Entonces, yo creo que no hay necesidad de leerla Si hay algún comentario O alguien quiere decir algo Pues este es el momento Si no es así Y estamos de acuerdo A favor de levantar la mano Muchas gracias Se aprueba por una Siguiente punto Con su permiso Punto número cinco Puntos varios Es cuanto Muchas gracias ¿Alguien tiene un punto vario? Adelante, regidor Nada más para comentar Estos dos Mados que ya habíamos aprobado en la comisión anterior Es que los otros dos Ya estaban aprobados Solamente era integrar estos dos En total serían cuatro Cuatro reconocidos Dos preseas y dos Reconocimientos al hijo ausente Se tome en cuenta Entonces, se integran a los ya A los ya aprobados A los ya aprobados en la comisión En la comisión Sí Gracias ¿Algún otro comentario? Continuamos Punto número seis Clausura Es cuanto Siendo las once cinco Damos por terminado Los trabajos de esta comisión Les agradezco Y que tengan buen día Buen día Gracias